www.feyyaz.com 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 Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este día tan importante para lo que es el turismo, como no puede ser de otra manera tan importante para Tarifa, que como es lógico el turismo es el motor económico y además que debe seguir creciendo. Hace unos meses presentábamos y además con muchísimas ganas el plan estratégico de turismo de Tarifa. En él teníamos un objetivo principal y fundamental que era intentar por todos los medios de desestacionalizar lo que es el turismo. El tener el turismo estacionalizado lo que significa para Tarifa precisamente algo muy importante que es la pérdida de empleo. El tener un turismo solamente en la época de verano, pues precisamente lo que provoca es tener unas tasas de desempleo muy elevadas durante las épocas no estivales. Tarifa precisamente tiene mimbres para que eso, lo que es simplemente la época no estival, pues resulte que sea también una época donde los turistas puedan venir, porque Tarifa tiene mimbres para que sea un espacio, Tarifa tiene que estar abierta los 365 días al año. Para eso, pues contamos en esta época, en este otoño, porque sí es cierto que durante los meses de julio y agosto hemos tenido esa masificación que tenemos, ese turismo que por suerte nos desborda las plazoletas, que nos colasa los aparcamientos, pero sí es cierto que si salimos fuera de la época de invierno, de verano, pues encontramos una tarifa que debemos de presentar. Hace unos días, en una televisión nacional, creo recordar, pues las personas que, la audiencia de esa televisión, pues votaban a Tarifa, precisamente a lo que es la playa de Bolonia, como la mejor playa de España. También hay que decir que en esos mismos foros, una de las quejas que se ponían era que Tarifa está masificada en esa época. Pues bien, la playa de Bolonia, a día de hoy, después de haber pasado julio, después de haber pasado agosto, la playa de Bolonia sigue ahí, las temperaturas son súper agradables, y precisamente es cuando más tranquilo puede disfrutar de esa playa. Entonces, nosotros tenemos que conseguir lograr que se transmita que la playa de Bolonia no cierre en agosto, que la playa de Bolonia está abierta durante todo el año. Tenemos que transmitir y tenemos que realmente llegar para que Tarifa se conozca en septiembre, octubre, noviembre, no solamente por la playa, por los deportes que ya nos conocen, como es el WING o el CAISUR, deporte en náutico, sino también tenemos la ruta de bicicleta, la ruta de sendero, tenemos los carrovelas que comentábamos antes, tenemos avistamiento de cetáceos, tenemos avistamiento de aves, tenemos submarinismo, no podemos dejar de escapar la posibilidad que me brinda el poder promocionar el submarinismo, como esa riqueza que tenemos en la isla de las palomas. Es cierto de que Tarifa es un lugar para todo y durante todos los meses del año. Tarifa es un lugar destinado a encontrarte, y una vez que lo haya hecho enamorarse con su gente, su gastronomía, que hay que decir que Tarifa también es gastronómica, Tarifa es cultural, su gastronomía, sus vistas, sus paisajes, sus playas, sus deportes y sus múltiples posibilidades. Ayer precisamente hablaba en la cadena CER el amigo Javier y comentaba de que él venía de fuera, veraneaba en los barrios y llegó a Tarifa por casualidad, y vio en Tarifa un mundo de posibilidades, de ahí el nombre de su empresa, pero es que es cierto, es que Tarifa es un mundo de posibilidades. Eso es lo que debemos de recordar y es lo que debemos mostrar al mundo, que Tarifa no es solamente un sitio donde se veranea, sino es un universo por descubrir. Hoy es el Día Internacional del Turismo, es un día especial porque además promueve la accesibilidad universal. He recibido unas críticas, no es el momento de hacer política, como es lógico, porque yo entiendo que en esto del turismo no debe existir política, porque en esto del turismo es una herramienta que por suerte tenemos, porque tenemos lo que otras localidades no tenemos, que son los recursos naturales, que es lo que debemos mantener porque es nuestro potencial. Y en esto del turismo, como motor político, como motor económico, no puede existir política. Recibí una crítica de que habíamos acabado con el Día Internacional del Turismo. No, nosotros hemos cambiado, no quiero decir que esté bien o esté mal, pero nosotros hemos cambiado y optamos por otra manera de hacer el Día del Turismo. Para nosotros el Día del Turismo no es subirnos los políticos a decir que se ha acabado la temporada y que todo ha estado perfecto. Nosotros decimos que se ha acabado la temporada estival y que comenzamos una nueva temporada. Y para eso, para nosotros, lo principal y primordial el Día del Turismo es precisamente potenciar y promocionar para lo que somos nosotros especiales y en lo que nosotros nos tenemos que basar. Para hoy, el Día Internacional del Turismo, tenemos el Sendero de la Colada, la Isla de las Palomas, el Casco Histórico, las Aves o los Cetáceos. Todo ello estará al alcance de todos aquellos que quieran disfrutar. Y yo, no solamente como concejal del Ayuntamiento de Tarifa, que ostento la responsabilidad de turismo, sino sobre todo como tarifeño. Y no hablo de tarifeño que he nacido aquí, sino como tarifeño, que sois todos vosotros y todos aquellos que nos visitan, porque todo el que llega aquí a Tarifa termina siendo tarifeño. No me voy a extender más. Ahora voy a dejar con Mario Aguilar, que es la persona que os va a explicar en qué consiste el trabajo que hemos descerrallado conjuntamente, tanto la Delegación de Turismo con Maruja Limón, que es la empresa, para crear esta imagen del municipio, para tener nuestro propio sello de identidad como lo que somos. Un destino 10 durante los 12 meses al año. No obstante, voy a aprovechar esta ocasión que tengo para expresar públicamente mi agradecimiento a unas personas que han hecho posible precisamente este trabajo que ha realizado Mario Aguilar Limón. Porque previo al trabajo de estos grandes profesionales, ha habido un trabajo desinteresado de unas personas que es cierto que es desinteresado, pero económicamente. Han trabajado con un interés tremendo, solo y exclusivamente por el interés general y porque tienen un amor y un cariño a tarifo tremendo. Quiero agradecer el gran trabajo que han hecho previo a este trabajo de Maruja, de Tomás Coloma, de Marcial, de la empresa FRS, y de Sonia, que no ha podido estar aquí por motivos familiares y que desde aquí le mando un saludo y le agradezco el trabajo tan tremendo que han hecho. Y hay, decía yo que eran tres personas, pero hay una cuarta, porque durante el proceso de gestación, tiene a los niños Sonia, durante el proceso de gestación hemos estado viendo como Sonia engordaba la barriga, es decir, que ese niño tiene también la marca Tarifa ya. O sea, Tarifa está sobrado de nombre internacional a nivel turístico, pero hasta ahora ha estado huérfana de imagen, de una marca, de un universo único y como tal nos mostraremos desde hoy al mundo. Le paso la palabra a Maruja León. Buenos días. Bueno, soy Mario Aguilar, soy responsable de la agencia de publicidad Maruja Limón, que hemos sido los orgullosos responsables de este proyecto. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes su presencia en esta presentación. Por otro lado, agradecer al equipo de gobierno de Tarifa que confiara en nosotros. Conocemos perfectamente la ciudad de Tarifa, somos amantes también de la ciudad de Tarifa, tenemos incluso compañeros que son de zonas muy cercanas en la agencia de aquí, a Tarifa, y que lo conocen perfectamente. Y bueno, para nosotros ha sido un encargo muy bonito y muy ilusinante. Bueno, en primer lugar, me gustaría comentar cómo hemos ido planteando lo que es la creación de esta marca. Queríamos destacar, por un lado, que no ha sido un trabajo fácil, no porque no tuviéramos referentes o atractivos que poder plasmar o transmitir de la ciudad de Tarifa, sino todo lo contrario, por la cantidad de aspectos, de conceptos que se dan cita en lo que es el concepto de Tarifa. En esta primera diapositiva tenemos plasmados algunos de estos conceptos, no todos, porque ni siquiera entran en una diapositiva, pero sí que es para que vayáis dando cuenta un poquito en qué ha consistido toda esta conceptualización. Tarifa, a diferencia de lo que son otras ciudades aledañas, que apuestan claramente por una estrategia de sol y playa, ha decidido, a través de su plan estratégico de turismo, intentar desestacionalizar lo que es el turismo de la ciudad, intentando apostar por una estrategia que potencie no solamente los meses estivales, sino que asimismo pueda desarrollarse a lo largo del resto de los meses del año, vistas todos los atractivos que posee y toda la oferta, tanto como ha estado comentando Chan, desde los avistamientos de cetáceos, las aves migratorias, todos sus monumentos patrimoniales, históricos, sus fiestas, creemos que Tarifa tiene la oportunidad de poder avanzar en su turismo, no solamente en verano, sino que también pueda desarrollarse en otros meses del año. Bueno, ya siguiendo lo que es un poco el análisis de las fortalezas y las debilidades de la ciudad, encontramos que Tarifa, sobre todo a diferencia de otras ciudades que tiene cerca, tiene un estilo único, irrepetible, aparte de tener o estar en una zona totalmente puntual, que es el punto meridional más al sur de Europa. Creemos que es uno de los referentes que tiene que tener la estrategia de esta ciudad y, sobre todo, ese carácter casi místico que tiene la ciudad de Tarifa, tanto para la gente que vive en ella, como para el visitante que llega y se queda, que hay muchos, como para el visitante que llega y repite. Este carácter místico que comentamos, que en parte se debe a la infinidad de atractivos y a ese aire especial que tiene la ciudad de Tarifa, le hemos querido plasmar lo que es la creación de esta marca. Tarifa cuenta con una cultura propia, tanto gastronómica como a nivel incluso de moda, de deporte, de actividades al aire libre y todo esto supone un universo de oportunidades para el visitante. La creación de la marca, en parte, la hemos desarrollado en vistas a poder crear una estrategia a partir de esta marca de City Marketing, donde podamos explotar ese carácter genuino y original de nuestra ciudad, o sea, todo lo que nosotros tenemos, que no tienen otra y que eso no lo podrán arrebatar, para que esa estrategia de ciudad pueda mantenerse en el tiempo. Una de las cosas que intentamos explicarles al equipo de gobierno cuando creamos la marca es que teníamos que buscar ese concepto o esa mezcla de conceptos que hiciera que la estrategia que creáramos ahora, dentro de unos años, tuviéramos que modificarla, porque, por ejemplo, si la hubiéramos centrado en tener el paseo marítimo más grande de España, el año que viene podría haberlo tenido otra ciudad, por ejemplo. Entonces, lo que son las estrategias de City Marketing se basan en lo que son identificadores propios de la ciudad, que, primero, el ciudadano de la ciudad lo sienta como algo identificativo suyo, propio, que lo más importante es conectar con el ciudadano, que es de tarifa, la persona que vive aquí, que ha nacido aquí o que vive aquí, y con el visitante que viene, y apostar por eso, y ir al exterior a captar nuevos visitantes ofreciendo eso que nos hace únicos. Yo hablaba también durante la presentación que se le hizo al equipo de gobierno de la marca de la teoría del hilo rojo. No sé si hay gente entre el público que la conocerá. Esta teoría habla de que las personas están unidas, hay ciertas personas que están unidas a otras personas, a través de un hilo rojo, casi invisible, y este hilo rojo está conectado hasta que llega un momento en el que descubre quién es esa persona con la que estabas unidas a través de ese hilo rojo. A través de las experiencias de tanto las personas que han estado, que viven en tarifa o que han llegado, como estaba comentando antes Chan, el caso, por ejemplo, yo conozco personalmente a Tomás, que tengo una buena relación con él. Tomás llegó a Tarifa y él se enamoró de Tarifa. Parecía como que estaba destinado a que Tarifa lo encontrara. Y yo creo que ese concepto es una de las cosas que identifican y que diferencian a Tarifa de cualquier otra ciudad que tengamos en nuestro entorno. O sea, es un valor especial y diferente que tiene esta tierra, que quizás ninguno sabemos por qué, pero todos lo sentimos como tal. Bueno, ya intentando que hayáis comprendido en parte un poco todo lo que es la parte que está detrás de la conceptualización de esta marca, con todos estos conceptos que espero que más o menos haya quedado claro, voy a empezar a enseñaros en qué ha consistido lo que es ya el proceso de creación. Todo esto que he explicado previamente ha servido para crear lo que es el concepto, la idea, ese carácter de infinidad de conceptos que aporta Tarifa, con su variedad de ofertas tremendas. Luego ese carácter místico, diferente, que le hace única, que el que llega la siente como algo totalmente diferente a cualquier otro punto que haya. Y luego su punto estratégico de donde está situado, que eso es algo que nunca nadie va a poder cambiarlo, que somos el punto más meridional de Europa o el primer punto que hay desde África. Los colores. Bueno, hemos pasado... Nosotros no encontramos un color único para Tarifa. Creo que es algo prácticamente imposible. Tarifa es una mezcla de colores. Yo lo explico cuando estuve con ellos y les estuve explicando en qué consistía el color que habíamos elegido para la marca. Tarifa es que no tiene un color único. Tiene una mezcla de colores que es la que te encuentras muchas veces cuando vienes de la zona de Algeciras, que son ese azul del mar con ese amarillo de la playa, con ese verde de los montes. Entonces, nosotros vemos a Tarifa como un abanico de colores que simboliza también parte de esa infinidad de conceptos. Es como un color infinito. Empieza en un color y termina en otro, pasando por una diferente gama. Entonces, para nosotros, Tarifa no tiene un color, sino que Tarifa tiene una gama de colores que son las que... de la mezcla de esos colores que te encuentras nada más llegar a la ciudad. Vale, la tipografía de la marca gráfica... Bueno, aquí viene una leve historia que os lo voy a leer por si lo veis demasiado pequeñito. El nombre de la ciudad de Tarifa procede del árabe Al-Yazirat Tarif o isla de Tarif y este nombre le fue dado en 710 a la isla que se encuentra frente a su costa, al ser el lugar seleccionado por las tropas expedicionarias de Tarif, comandante de Tarif, en su primer desembarco en la península ibérica. Tras la conquista musulmana de la península ibérica en 711, se fundó el emplazamiento actual de la ciudad Una Medina, cuyo nombre llegaría al castellano bajo la forma de Tarifa. Vale. Entonces, hemos diseñado una tipografía a mano alzada para dotarlo de personalidad y carácter. Una tipografía legible, de fácil reconocimiento, con un aire árabe como los orígenes de su nombre, un trazo único que le ofrece frescura, juventud y fuerza. En resumen, creemos que ese carácter que tiene místico la ciudad, que cada persona, lo bueno que tiene en Tarifa es que cada ciudadano, cada visitante la vive de una manera diferente y a la vez complementaria con el resto. O sea, aquí todos van a su rollo, por alguna vez vas a decirlo, pero en el fondo somos un conjunto y eso es uno de los valores de Tarifa, ¿no? Que aunque las personas cambien, aunque vengan unos visitantes, vayan otros, vengan, al final el ambiente es similar y eso que cada persona que viene es súper diferente a la otra, ¿no? Entonces, creemos que ese carácter tan personal merecía algo que fuera una marca manuscrita, como si cualquier persona que hubiera venido a Tarifa la hubiera escrito. Por otro lado, queríamos reflejar las raíces de la propia ciudad, ¿vale? Las raíces y la situación geográfica, ¿vale? No somos, no es una tipografía musulmana, porque obviamente Tarifa es una palabra castellana, pero sí queríamos simbolizar su origen de una manera un tanto especial y casi simbólica, ¿vale? Entonces, pasamos directamente a lo que sería la marca, ¿vale? La marca gráfica, ¿vale? Estos son los conceptos que hemos estado aplicando, que serían la marca gráfica de la ciudad de Tarifa, solamente la marca gráfica, ¿vale? Ahora después veremos una serie de elementos que la acompañan. Como veréis, tiene esos colores que hemos estado comentando, que son los que nos encontramos cuando entramos en Tarifa. Hemos querido simbolizar, por un lado, el viento, que creemos que es algo inherente a la cultura de Tarifa, y, por otro lado, el concepto de libertad, que también creo que es una de las cosas más importantes que la gente siente cuando llega a Tarifa. O sea, no estás obligado a nada, a seguir una ruta, un tour, pero tiene una libertad completa para poder decidir hacer lo que más te guste. Si os fijáis, por ejemplo, ya detalles, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí algunos, la primera T es una persona como si estuviera con los brazos abiertos al aire, ¿vale? Y es una manera de simbolizar esa libertad y ese viento que es parte inherente de la ciudad de Tarifa. No voy a hacerlo así porque me ha quedado un poco raro, ¿vale? Pero era una de las cosas que queríamos simbolizar, ¿vale? Esta es la marca gráfica en negativo, ¿vale? Serían los diferentes usos con los colores con los que se forma lo que es la marca, ¿vale? Estos son ya diferentes usos de la marca gráfica, con versiones en negativo. Las adaptaciones, porque algunas veces, como esto hay un manual que se ha preparado para los responsables del ayuntamiento, en el que se usa con diferentes colores de fondo, se utilizan los fondos blancos, los fondos negros, ¿vale? Algunas visualizaciones sobre fondo, ¿vale? Son un poco los conceptos que reflejan Tarifa, la arena de la playa, el mar, el campo, ¿vale? Lo que son las paredes de sus casas, de su zona urbana. Vale, y este es el slogan de la campaña, que es Tarifa destinado a encontrarte. Era un poco siguiendo y retomando la teoría del hilo rojo que hemos estado comentando anteriormente. Entonces, esa sensación que tiene la gente, tanto el que ha nacido aquí, que muchas veces nos lo comentaban, los que son de aquí, que es que ellos tenían la sensación de que ellos tenían que nacer en Tarifa, sí o sí. Los que vienen y se quedan, como el caso de Tomás, que vienen y se tienen que quedar, como el visitante que llega y repite, ¿no? Y queríamos también transmitir ese carácter casi de destino, ¿no? O sea, el destino parece que a la persona que llega a Tarifa o que vive en Tarifa, parece que el destino le había marcado a Tarifa en su camino. Estaba destinado a que Tarifa te encontrara. Y creemos que es algo que es totalmente único, porque no conocemos ninguna otra zona, pueblos de alrededor, que la gente pueda decir esto de esta ciudad, ¿no? Y era algo que queríamos transmitir. Otro uso. Estas son las aplicaciones, tanto en inglés como en francés, ¿vale? De lo que es el eslogan de marca. Vale, y esa es la marca final, que es Universo Tarifa. Universo Tarifa, ¿por qué? Porque, por un lado, toda esa estrategia que queremos crear, toda esa gama de conceptos que queremos transmitirle al visitante, todas esas oportunidades. Tarifa, al final, ofrece una infinidad de posibilidades. No hay nada más infinito que el Universo. Y, por otro lado, volviendo al concepto anterior del destino, Universo Tarifa, en parte, transmite eso que no se puede explicar que te transmite la ciudad de Tarifa, que es ese carácter místico, especial, distintivo, que hace que Tarifa sea diferente a todo lo demás, para el que está y para el que llega. Estos son algunos de los usos que serían, ejemplos de campañas gráficas, de exterior y demás, simplemente para que tengáis un ejemplo, no son versiones definitivas, pero es para que podáis ver cómo se puede ir aplicando lo que es la marca. En esta foto en concreto, el alcalde me dijo que le tenemos que cambiar las zapatillas por una chancla, para que fuera auténtica de Tarifa. Estoy de acuerdo, pero no la hemos podido hacer todavía. Es simplemente para que podáis ver algunas manifestaciones, ¿vale? Esta sí, ya, aquí hemos aprendido, la hemos arreglado. Esto es otro uso, ya con Universo Tarifa, ahí sí que marcamos incluso cuál es el punto, porque creo que es una de las cosas que nos distinguen, quitando toda esta parte mística, esta parte es que no hay nada que nunca nos va a arreglar a nadie, que este es el punto más meridional de Europa, y eso, quiera o no, es algo que nosotros primero debemos estar orgullosos y después explotarlo como tal. Creemos que es una oportunidad, que somos únicos, o sea, en ese caso nadie nos puede hacer competencia, ¿no? ¿Vale? Aquí si levantáis la mano, pues estaremos por ahí también, aparecemos por ahí cerca. Esto es simplemente para que veáis algunos usos a nivel de campaña gráfica. Bueno, pues nada, esta ha sido la presentación, espero que todo el mundo al menos haya entendido cómo hemos trabajado la marca, sé que a algunos les parecerá mejor, peor, pero lo cierto es que estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, sigo agradeciendo la confianza que han depositado en nosotros, y espero que esto sea un punto de partida para que Tarifa sea un referente a nivel de turismo más de lo que ya lo es, y no solamente en el periodo estival, sino que podamos poner todo nuestro granito de arena para conseguir ese objetivo que se ha marcado el equipo de gobierno de intentar conseguir un turismo durante todo el año y que no solamente esté centrado en lo que es el periodo estival, porque no es por otra cosa, sino porque hay posibilidades y creemos que hay oportunidades y mimbres para hacerlo. Y muchas gracias a todos por vuestra atención, y aquí estoy para lo que creéis. Muchas gracias Mario, espero que os guste, una marca, una letra, un nombre, que el nombre seguro que no es necesario, pero la tipología, como dice, de la letra seguramente que va a empezar a ser bastante visual en Tarifa y en toda España. El turismo, tenemos marca, tenemos ganas de se estacionalizar, evidentemente eso no lo puede hacer el ayuntamiento solamente, eso necesita, y por suerte la estamos teniendo, la colaboración de todo lo que es el tejido empresarial, pero ya no solamente el tejido empresarial, turismo, lo comentábamos incluso en las reuniones que estamos manteniendo de trabajo, turismo es todo, turismo es el jardinero, turismo es la policía local, turismo es el electricista, turismo es el taxista, turismo es una infinidad, todo lo que hace la sociedad de Tarifa. Todo lo que es turismo, pues lógicamente necesita un trabajo, ese trabajo hay que reconocerlo, y lógicamente ya que tenemos Universo Tarifa, nos quedaba, pues como no queda de otra manera, crear el premio Universo Tarifa. Más que un premio, yo entiendo de que es un reconocimiento, es un reconocimiento, bien sea a una trayectoria, bien sea a una idea, bien sea a una manera de hacer turismo, Este año, que es el primero, que comenzamos, que ahora voy a presentar el diseño, además tiene su, si puedo abrir la caja, no es una tarta, todo el mundo pensaba que era una tarta, que somos también conocidos por los pasteles, pues un reloj de arena, un reloj de arena con arena de la playa, y por la que, como dice Mario, no pasar tiempo. Eso, pues lógicamente no hay Universo donde pase el tiempo, el premio, pues precisamente un reloj de arena donde no pasar tiempo. Este año, hemos acordado, pues entregárselo a una asociación, no tiene por qué ser una empresa, sino en este año es una asociación, que es nueva, no tiene mucho recorrido, no tiene un historial muy grande, pero sí es verdad que en el breve periodo de tiempo que lleva trabajando, pues ha mostrado que tiene un interés tremendo en que un deporte como es el CAISUR, sea realmente un deporte conocido en tarifa, pero por su calidad y sobre todo por el trabajo que realizan de cara al turismo los monitores y las empresas relacionadas con el tema de las escuelas. Este año hemos tenido la oportunidad de que trabajemos codo con codo y gracias a ese trabajo, pues durante este verano, creo que ha sido un verano ejemplar en todo lo que ha sido el funcionamiento de las escuelas de CAIS. Por ello, para nosotros es un placer, pues entregar este primer premio Universo Tarifa a la Asociación de Escuelas de CAIS. Lo recoge Patricia, lo entrega Paco Ruiz. A la cajita para ti también. Bien, o sea, si quiero decir algo... Vale. ¿Te lo habían dicho? No. No, 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 no. Bueno, sobre todo en nombre del colectivo y de todos los centros que formamos parte de esta asociación, damos las gracias por el reconocimiento y sobre todo subrayar que nos queda el largo camino y que vamos a trabajar todos unidos para seguir mejorando en todo lo que podamos el trocito que nos toca a nosotros de esta experiencia que es Tarifa. Muchas gracias. Le paso la palabra al alcalde de Tarifa, Paco Ruiz. Bueno, muchas gracias a todos por venir, evidentemente. Enhorabuena a la asociación premiada. Enhorabuena también a la empresa Marios Limón, a Mario por su presentación. Estamos verdaderamente orgullosos de esta marca. Estamos muy contentos del resultado de su trabajo y queremos que se difunda y tenga la mayor proyección posible esta marca y este nuevo logo. Evidentemente, cuando presentamos, lo ha comentado Chan, cuando presentamos lo que era la estrategia de turismo, el plan estratégico de turismo, teníamos que ir dando pasos y diferentes hitos. Este era un hito muy importante para nosotros porque, como se ha comentado aquí, es como también dar un pistoletazo de salida, un paso firme, para iniciar lo que es la tan ansiada desestacionalización del turismo. Esto no puede ser de otra forma, tiene que venir de la mano, tanto de las administraciones, las que tengamos competencia en ello, pero también de la mano de todos vosotros. Por lo tanto, doblemente os agradezco que estéis aquí, que hayáis visto la marca y que estéis con nosotros hoy, esta tarde. Hace, bueno, pues es tarde ya, bueno, todavía no, esta mañana. Hace relativamente poco estuvo, como todos sabéis, Tarifa tiene ya un nombre a nivel turístico muy importante, todos lo sabéis, lo que nosotros pretendemos como equipo de gobierno es, digamos, darle forma y, digamos, estructurar este nombre y, sobre todo, darle potencia y proyección a este nombre, no, digamos, quemar, digamos, la marca, no quemar nuestro turismo y, por tanto, para eso tenemos que ordenarlo y proyectarlo de una forma adecuada. Esto es tan importante como los propios mimbres que tenemos, ¿no? Tenemos que tener unos mimbres adecuados para proyectarnos, que los tenemos, tenemos un universo de posibilidades en Tarifa y eso lo tenemos que ordenar y proyectar de una forma adecuada, no quemarlo, ¿no?, como usted suele decir. Tanto es así, Tarifa tiene nombre y tiene esa potencia que hace relativamente poco salió, digamos, la mesa del turismo y, precisamente, en este mismo lugar se desarrolló la mesa del turismo que normalmente se hace únicamente en Sevilla y Málaga, son las sedes oficiales, se quedó en que tenía, dentro de la mesa del turismo, se quedó en que tenía, acordaron que tenía que salir y rotar en diferentes ciudades. La primera ciudad que se determinó y se pensó para que saliera esa mesa del turismo para venir el consejero y todo lo que fue en la mesa fue Tarifa. No es por nada, es porque Tarifa tiene mucho nombre, tiene mucha proyección. En esa misma mesa, que lo ha comentado también Chan, se habló de lo que es la nueva ley del turismo, se habló de lo que es la nueva representación de lo que es acogerse al municipio turístico, que, por cierto, nosotros lo presentamos la prórroga y en esa misma reunión nos dijeron que ya estaba prácticamente autorizado nuestro nombramiento y querían darle una consolidación a ese nombramiento de municipio turístico. Es verdad que en un momento dado se acogieron a una serie de ciudades, a municipio turístico y pareció que se quedó un poco diluido, pero ahora con la nueva normativa quieren darle cierto contenido. Y hablamos no solo de lo que es el turismo en sí, hablamos de todo lo que representa eso. Es decir, yo me puse un ejemplo muy claro en ese aspecto. Nosotros somos, aquí a Tarifa viene muchísima gente en verano de muchísimas nacionalidades diferentes y nosotros, por ejemplo, no podemos tener el centro de salud que tenemos. Eso es municipio turístico. O sea, la gente que pasa por el centro de salud de Tarifa tiene que haber un centro de salud adecuado. ¿Por qué? Porque una persona que se va de aquí, se lleva la marca de Tarifa, la marca de Andalucía, se la lleva con lo que ve en ese municipio. Entonces, eso lo estuvimos hablando en la misma reunión. Nosotros tenemos municipios turísticos y el turismo es transversal. Y lo que estamos haciendo nosotros en el tema, por ejemplo, además creo muy adecuado lo que es el, digamos, el slogan, ¿no? El slogan precisamente de este año de que es un turismo para todos, un turismo accesible, lo creo muy adecuado. Es decir, nosotros estamos mejorando en accesibilidad, porque somos una, digamos, este equipo de gobierno es muy, digamos, es muy sensible a ese tema. Desde que lo iniciamos hemos cambiado, hemos hecho obras de accesibilidad en la plaza, hemos desarrollado obras de accesibilidad en diferentes calles, en el ayuntamiento. Es decir, en la cárcel real, es decir, nosotros estamos mejorando la accesibilidad para el visitante, pero eso es que redunda claramente en el ciudadano, en el tarifeño a la tarifeña. Es decir, el turismo es una acción transversal que, mejorando nuestros equipamientos y nuestras acciones de turismo, mejoramos también la calidad de vida de nuestros propios ciudadanos. Esto lo digo no solo porque creo que es importante, sino para que nuestros propios conciudadanos vean que el turismo muchas veces lo ven como algo malo, algo negativo, incluso en algunos sitios como Barcelona se está casi demonizando el turismo. Evidentemente, el turismo tiene que venir de forma ordenada y lo que se proyecte para el turismo redunda claramente muchos aspectos para el ciudadano y la ciudadana, no solo a nivel económico, sino también a nivel de servicios. Es importante que, ya digo, nosotros las acciones que estamos desarrollando a nivel de accesibilidad, ya digo, en playa, por ejemplo, este año, hemos desarrollado, hemos tenido un equipo, bueno, una persona que ha mejorado todos los accesos a playa, este año específico para eso, o sea, las duchas que se han puesto este año se han sido, digamos, se han, digamos, habilitado también para personas con discapacidad y todos los módulos que se han, bueno, todos los equipamientos mejoras que se han concedido con un único chiringuito que se ha puesto, digamos, a licitación, la gran mayoría tienen los módulos, todos los módulos y todas las, digamos, las mejoras van encaminadas también a la accesibilidad. Tenemos sillas anfibias, tenemos los dos rociadores también tienen, están para personas con discapacidad y los módulos de aseo y demás están para personas con discapacidad. Es decir, eso que es para el turismo también redunda claramente, en definitiva, la idea que os quiero transmitir redunda claramente en el ciudadano y en la ciudadana. Por lo tanto, es importante el turismo, no solo a nivel, digamos, económico, motor económico y que permite que Tarifa tenga esa potencia, sino también redunda claramente lo que son los tarifeños y las tarifeñas. En definitiva, nosotros verdaderamente lo que queremos es que Tarifa, con ese crecimiento y esa proyección y ese orden que queremos darle a lo que es el turismo y esa estructuración que le queremos dar al turismo, también, como ha crecido, también queremos proporcionar esos servicios de los que carece. A nivel de infraestructura, todos sabéis que tenemos que seguir apostando firmemente por el desdoble del Nacional 340, es una cuestión importante y fundamental para nosotros. El acceso directo al puerto también es fundamental para nosotros. Eso a nivel de infraestructura, como ejemplos claros, que tienen que seguir siendo una apuesta firme y sólida por parte del equipo de gobierno, pero también estamos trabajando, bueno, esta tarde tenemos un pleno ordinario para tener servicios importantes en Tarifa, a nivel hotelero. Sabéis que nosotros tenemos, ahora vamos a aprobar inicialmente, digamos, lo que es el proyecto, la modificación puntual del plan general para el desarrollo hotelero de la zona de Alba Cerrada, en Metro Basesa, lo hacemos ya, estamos impulsándolo de forma decidida con nuestro modelo de gestión, nuestro modelo de tarifa y lo que tenemos claro y siempre lo hemos dicho y creo que compartiréis con nosotros y lo que estamos hablando, somos un lugar especial, somos el punto más meridional del continente europeo. Somos eso. Entonces, la inversión se tiene que adaptar a tarifa y no tarifa a la inversión. Es así. El que no entienda eso, el inversor que no entienda eso, no lo queremos. Nosotros lo que queremos aquí es gente que entienda que está en un sitio especial y que está en un lugar que tiene que adaptarse a él. Y es que además tiene todos los miembros para poder hacerlo y tiene todas las posibilidades, tiene un universo de posibilidades. Pues ese universo de posibilidades somos vosotros, sois los que tenéis que aprovecharla y también nosotros tenemos que ofrecerla, pero adaptándoos a lo que es el municipio. En definitiva, lo que está diciendo, tenemos que dar ese, estamos dando dotaciones de servicio a nivel de hoteles, ya digo, esta es una modificación que estamos comentando, más algunos hoteles que ya están en vista de autorizarse. Hay un hotel enfrente del Mercadona, en la zona de la Marina, de prácticamente 100 plazas que se va a poner servicio, creo que es de cuatro estrellas, para ser, digamos, proyectado a cuatro estrellas y otro enfrente de lo que es el puerto, otro hotel de cuatro estrellas. Es decir, entendemos que el Ayuntamiento del Municipio, nosotros como Administración, tenemos que seguir dotando de servicios, mejorando servicios para los turistas y los visitantes que tenemos en tarifa. Y además, todos los servicios que estamos proveniendo al servicio de lo que es el turismo, también repercuten claramente en nuestros ciudadanos y ciudadanos. Por tanto, estamos decididos a que esto, digamos, tenga la mayor de la suerte y la mayor de las posibilidades. Nada, muchas gracias a todos y no sé si ha quedado alguna duda sobre la marca o algo, si queréis comer, yo estamos aquí para contestar lo que queráis y hemos sido más o menos rápidos, o sea que podéis, estáis todavía frescos para poder preguntar lo que queráis. Nada más, muchas gracias a todos y a todas y estamos a vuestra disposición. Clausura al alcalde, pero ya que ha dado opción a ruedas y preguntas, voy a aprovechar para hacer una aclaración. Nosotros cuando hemos creado la marca, y lo comentaba antes fuera, nosotros cuando hemos creado la marca la hemos registrado, como es lógico, porque la marca tiene que ser del Ayuntamiento, pero no lo hacemos con un interés económico. Nosotros ofrecemos, incluso damos, incluso pedimos que todo lo que es el empresariado utilice esta marca. Nosotros, lógicamente, no vamos a cobrar nada. Evidentemente, ya luego pondremos lo que son las condiciones, porque nosotros queremos una Q de calidad y esa marca tiene que ir unida precisamente a unos servicios, como bien ha comentado el alcalde, donde se presten de calidad, no por exigirle, sino porque queremos que nuestros nietos y nuestros bisnietos sigan viviendo del turismo. Entonces, os regalamos precisamente esta marca para que entre todos seamos capaces de que esa marca del Ayuntamiento sea la marca de tarifa y os la ofrecemos desde ya. Era lo único que quería aclarar, más que nada por si había alguna duda de quién puede utilizar la marca. Gracias. Buena confitería. Gracias. 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 Gracias.